En el escenario, hay una palabra que Gabriel Gévez Lugano Lugano La gente de Lugano La Boca Para que acá hay, lo que chingú, para que acá hay ¡Eh! Feliz cumpleaños, dice Feliz cumple para Mariana y para Claudio que están ahí ¿Quiénes son los Mariano y Claudio? Mariana y Claudio, ¿quiénes son? Este show va dedicado para Pachi Que pagó la entrada esta noche para venir a A ver el show del Colaco En el año 2004 En el año 2004, 2003, 2004 Estábamos grabando un disco que se llamaba La Lata con Supermercado Me voy a contar la aníloga Sí, se la voy a contar para que todos sepan Estábamos grabando, sí Y faltaba decir una palabra Una última palabra y cerrábamos el disco Y ya salía a la calle el disco Vino un día como a las 5 de la tarde Gabriel Jerez y dijo así escucha Si tu hijo se ha partido Se ha partido Y lo pienso Es que no salta Es que no salta Es que no salta Es que no salta, mochín, duro Saltando, 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 saltando Salto la pita en barro Cantando un canto Se ha sentido en la mano Cantando sin кровi En la casa de commander Una lata deb sentir No manzalada No manzalada A la lata A la tengo Si me phear Yo rто la pita Y ahora a los vives Andamos Se ha tanto Trililililililito Trililililito Trililililito Y ahora a los vives Andamos Se ha tanto Trililililililito Trililililait ¡Suscríbete!